Este miércoles se llevó a cabo en la USB el tercer foro condiciones de vida de la población venezolana en donde científicos de las universidades central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar presentaron los resultados de un estudio en materia de educación, nutrición, salud y alimentación Este estudio lo que hace es un estudio de cuáles son los problemas más importantes que aquejan al venezolano actualmente entonces por eso es muy importante, es un estudio que está a la disposición de toda la gente que hace política pública El estudio consistió en una encuesta por muestreo aplicada a aproximadamente 1.500 hogares del país entre agosto y septiembre de 2014 Fue un estudio muestral, se toma una muestra del total de la población, se discriminan fundamentalmente por las características de edad y se hace una distribución en todo el país A su vez, Marino González detalló los resultados de cada área de estudios como seguridad, pobreza, empleo, pensión, vivienda, índices de vulnerabilidad, educación, alimentación y salud En el área de seguridad el venezolano tiene miedo, miedo cuando sale a la calle, miedo cuando está en los medios de transporte ¿Por qué? Porque puede ser atacado, puede ser robado, puede ser, prácticamente el 80% de la población tiene, siente una gran desprotección De hecho, el 60% conocimos en esta encuesta, no denuncia los delitos y no tiene seguridad de que los cuerpos que están encargados de vigilar todos estos problemas lo atienda debidamente Aumento de la pobreza con relación a la encuesta similar que se hizo en el año 98 prácticamente la mitad de la población está en situación de pobreza y una cuarta parte, 23%, está en situación de pobreza extrema Eso significa que no tienen los recursos para comprar los alimentos del día En el área del empleo encontramos que 60% de la población no tiene un contrato definido de trabajo o sea, vive en una situación laboral que es prácticamente indefinida En las pensiones, más de la mitad, casi la mitad del país de la edad que debe tener pensión no la tiene lo cual significa que no tiene disponibilidad de recursos para los gastos de la vida normal y sobre todo para las condiciones en las cuales tenga una contingencia de salud o cualquier otro tipo de gasto que hacer En el área de vivienda, aproximadamente, la mitad de las viviendas del país está en una situación de vulnerabilidad es decir, que están cerca de deslizamiento, fueron autoconstruidas y por lo tanto están en menos condiciones y eso significa que aparte de eso, los servicios no son de calidad y aparte de eso, se construyó de manera muy importante, de manera muy significativa un índice de vulnerabilidad ciudadana que establece que prácticamente la mitad de la población tiene o riesgos ante los riesgos naturales, tiene vulnerabilidad económica, social e institucional que en este caso es la física ambiental derivada de la vivienda y en el área de educación, uno de los grandes hallazgos es que la cobertura en los sectores de menores años los grupos de 3 a 5 años y en el sector universitario no es la que debería ser está por debajo, prácticamente la mitad de la que debería ser y la cobertura en la educación media también es baja con respecto al total, al 80% y hay una salida de las personas del sistema educativo especialmente los hombres que salen a buscar trabajo en las edades que deberían estar educando En el caso de salud, se encontró que el 50% de la población no tiene cobertura de salud y además que están aumentando y que hay un poco conocimiento de la población con respecto a enfermedades muy importantes como son la diabetes y la hipertensión Por su parte, Marianela Herrera del Centro de Estudios de Desarrollo SENDES UCB comentó que de acuerdo con los resultados de la encuesta en materia de alimentación y nutrición el 80% de los venezolanos considera que tiene ingresos suficientes para comprar comida En estos resultados ya tú puedes observar la monotonía de la dieta el patrón de alimentación que se construye a expensas de alimentos calóricamente densos donde las frutas y hortalizas solamente están más cerca de las personas con mejores ingresos y con mayor poder adquisitivo Luego de las ponencias, los especialistas en cada área manifestaron haber logrado el objetivo de la investigación el cual busca proponer nuevas políticas públicas Para USB Noticias reportó Estela Torcat ¡Suscríbete al canal!